Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer correctamente un teléfono marca Samsung El modelo es el J7 Refine Cuando me refiero a restablecerlo correctamente es para que no se vaya a bloquear de la cuenta de Google Ya que en ocasiones lo formateamos o hacemos un harcet con el teléfono apagado y con la combinación de botones Y esto puede provocar, si se les olvida su cuenta de correo, que el teléfono quede bloqueado y ya no lo puedan usar Para hacer el correcto restablecimiento vamos a entrar aquí a menú Vamos a ubicar el engrane que se llama ajustes, bajamos hasta abajo y vamos a entrar a la opción que se llama acerca del teléfono Y como ven aquí están los datos del teléfono, bajamos hasta abajo y aquí está una opción que dice restablecer Ahí entramos y vamos a elegir restablecer valores predeterminados Bajamos hasta abajo y aquí nos dirá que toda la información se va a borrar incluyendo la cuenta Y aquí le ponemos restablecer, eliminar todo El teléfono se va a apagar, se va a restablecer y de esta forma no se va a bloquear con la cuenta de Google si la llegaran a olvidar Recuerden que este procedimiento va a optimizar su teléfono a una forma natural de fábrica Ya que en ocasiones con el uso o con los días de uso, nuestro teléfono se vuelve algo lento y no se desarrolla al 100% Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!